Para vos, Piojoso Baby dale suave cuando baje Mónme está muy tronqui, suave cuando baje No metes mis tron gli, suave cuando bajen Le meto duro, meto duro, meto duro Le meto duro, meto duro, meto duro, meto duro Dale no se optimiza, rompe la bolsa durad Dale suave cuando bajen Perra, varda Dale no se optimiza, rompe la bolsa durad Perra Dale suave cuando bajen Dale, no se timida, rompe a buceadora Dale, no se timida, rompe a buceadora Baby, dale suave cuando baje Dale suave cuando baje, cuando baje, cuando baje Si nos organizamos, cogemos todos Baby, dale suave Noway, DJ Vamos las pibes Baby, dale suave cuando baje Vamos las pibes Pórmese mi tronqui Pórmese mi tronqui Pórmese mi tronqui Pórmese mi tronqui Otra noche de perreo Rumba, rumba, rumba Trata de escaparte Pero no llegas muy lejos Contra la pared Viene lo bueno Pórmese mi tronqui 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 Dile, dale suave cuando baje Pórmese mi tronqui 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 Pórmese mi tronqui